Vamos aquí siguiendo las proezas de Chico Andabur Llegando a la India El equipo de Canal 13 Cable Chicos, cuidado con esa roca Ahí, ahora Esas pantorrillas ya no dan más Tienen buenas piedras Oh, yeah Mira a las periodistas, están calientes con el Chico Andabur Parece que están en celos La India las deja Esta es una posa de la India Me enamoré, me enamoré como nunca Este es el equipo de Canal 13 Me enamoré como nunca, en serio Me enamoré Oye, se nos perdió el Chico, ¿a dónde se fue? Ahí está